Saludos, muy buenas tardes. Buenas noches, como otro jueves más, comenzamos una nueva edición del programa gastronómico La Buena Mesa en CuencaHoy.info y hoy nos acompaña Roberto Fernández, el chef y director del nuevo restaurante Gourmet Esencia de Cuenca. Roberto Fernández, buenas noches y gracias por compartir con nosotros hoy este programa de CuencaHoy.info. Roberto, antes de entrar en materia, vamos a ver unas imágenes del acto inaugural del restaurante Esencia que se inauguraba el pasado viernes en la Plaza de España aquí en Cuenca. Roberto, ¿cómo entraste en el mundo de la gastronomía? Bueno, primero buenas noches. Entré en el mundo de la gastronomía pues ahora ya unos 16 años y por vocación. Desde bien pequeño ya me gustaba la cocina, en mi casa, con mi madre, negocios familiares de hostelería y empecé a estudiar. Miento, antes de meterme a la hostelería hice bub, pero no me gustaban los estudios y me cambié al módulo de hostelería. Hice el grado medio y del grado medio me puse a trabajar y hasta el día de hoy. ¿Todo esto dónde fue? ¿De dónde eres tú? Soy de Madrid. Lo que pasa es que la trayectoria la he hecho viajando por toda España. He estado en Andorra, he estado en Lleida, he estado en Sevilla, he estado en Toledo, he estado en Cuenca y Alicante y Valencia. O sea que he recorrido bastantes sitios, no por nada sino para aprender técnicas de cocina. Estás con un cocinero de una zona, aprendes la gastronomía de esa zona, vas a otra zona, conoces otra zona, entonces te vas creando tu propio toque, tu propia esencia, vas buscando tu cosa, hasta que ya te formas y dices adelante, te lanzas. De todos estos sitios que has estado comentando, porque son muy variados, ¿con cuál te quedas? ¿De dónde has aprendido más? Aprender. El que menos me ha gustado, que he aprendido mucho, ha sido en Lleida. No me gustaba por la gente de allí, son gente muy cerrada y la verdad es que yo que soy de Madrid, no tuve buena aceptación. Lo que pasa es que a nivel gastronómico aprendí mucho, con buenos jefes de cocina y aprendí bastante. Y en Madrid, yo creo que ha sido el número uno, está con los mejores jefes de cocina de la zona de Madrid y he aprendido muchísimo. Técnicas de alta cocina, que ya las he ido materializando yo y me quedaría con Madrid, sin duda. ¿Y venir de aquí a Cuenca? Por mi mujer, que era de aquí de Cuenca. O sea, que ha sido lo que te ha llamado. Exactamente. Pero mira, para que veas, un cocinero reconocido por muchos sitios y cuando llegué a Cuenca nadie apostaba por mí. Con un currículum impresionante, llegué a dos o tres restaurantes con el currículum y claro, la gente decía, a ver, ¿y este currículum? Dudaban, ¿no? Es cierto, es incierto, tal. Decía, llamen por teléfono, he estado trabajando en el Palace, he trabajado en muy buenos restaurantes de Madrid y nadie apostaba hasta que apostó una persona por mí y me dijo, venga. Y ya claro, ya una vez que ya dijeron, hostias, ¿quién es el chavalito este, no? Que ha llegado aquí pisando fuerte. Y la verdad es que está en pocos sitios. Soy una persona perenne que cuando entro a trabajar en un sitio, me asiento. Me asiento porque, ¿por qué vas a estar picoteando de un sitio a de otro, no? Si tú eres profesional, te da lo mismo donde te pongan, no? Siempre y cuando sea un restaurante medio en condiciones. Y la verdad es que estando, he estado aquí en Cuenca, he estado un año en un restaurante y otros dos años y medio en el que ahora es mi actual restaurante. Y nada, bien. ¿Crees que este mundo de la cocina es competitivo? Mucho, mucho. Hay, a nivel nacional, España, ya no a nivel nacional, sino a nivel europeo. España está, tiene grandes cocineros. Y a los hechos me remito que de los mejores cocineros del mundo están en España. Y la gente se va interesando más por la gastronomía. Lo que pasa es que hoy por hoy, en el día en el que estamos, es complicado. Llevamos dos años con crisis, la gente no sale. Un buen cocinero se rige por buenos productos que trae de importación. Si la gente no paga menús caros, no puedes coger géneros excepcionales. No puedes llamar a Magalascar y que te traigan un pescado exótico. Porque ese pescado exótico te puede salir, a lo mejor, 200 euros. ¿Quién te va a pagar por una relación de pescado 50 euros hoy por hoy? Nadie, ¿no? Entonces, claro, yo qué sé. Ahora es complicado, pero hay mucha competitividad. Mucha, mucha, mucha. Eso sin duda. Para que luego entre nosotros siempre tenemos nuestro buen rollo y otras cosas buenas. ¿Qué es lo que más te gusta de la gastronomía? Lo que más me gusta, elaborarla, hacerla, crearla, tenerla en mis manos y disfrutar haciendo lo que hago. Sobre todo lo que más me gusta es cuando ya la parte final de un plato, lo que es ya la presentación y tal, pues... Cuando lo creas, ¿no? Y además que yo soy de lo de cámara en foto, cuando hago un plato nuevo o algo, estoy con la cocina, hago la camarita, plin, 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 plin. Eso quizás sea la parte que más me gusta de la gastronomía. ¿Se apuntan esas nuevas recetas? Sí. ¿Cuando las creas? Sí, sí. Las apunto todas. Y las que no apunto se quedan en la cabeza. ¿Sabes? Yo son tantos... Es como cuando me llevan los chicos a ir a trabajar conmigo a la cocina. Pero ¿cómo te sabes tantas recetas de memoria? Las medidas y todo, ¿no? 150 de esto, 200 de esto... Pues es como yo, el que es maestro, ¿no? Y está dando clase, ¿no? A lo mejor da un temario nuevo, lo estudia el día antes, pero el que lleva dando ese mismo temario durante 15 años, no hace falta que se lo prepare el día antes, ¿no? Lo tiene en la cabeza y te va saliendo solo, ¿no? Y en el momento que ves algo que va de otro color diferente, pues ya sabes lo que le tienes que hacer para corregirlo, ¿no? O tal. Pero es por los años la experiencia. ¿Con qué te quedas? ¿Con los platos primeros o con la repostería? Difícil elección. Difícil elección. Me quedaría con todo. Con todo. La repostería es muy bonita, es muy creativa. Es muy creativa, da mucho juego. Pero yo creo que me quedaría con los primeros. Hacer una buena presentación con una buena carne es difícil. Y tienes que saber cómo cortar esa carne, cómo hacer un abanico, cómo hacer tal, para dar una buena impresión en la... Pues la repostería es más cómoda, no es más fácil, ¿no? Es, yo qué sé, ¿no? Montar nata, echas un poco de chocolate, tal, y puedes hacer... Cualquier persona, a cualquier nivel de alcance, te da más juego. Pero sin embargo, los primeros te lo tienes que currar. O sea, tienes que saber verdaderamente lo que estás haciendo en cada momento, ¿no? Yo creo que me quedaría con los primeros. Si nos quedamos con el panorama nacional, ¿cómo crees que está la gastronomía ahora mismo, a día de hoy, en España? La gastronomía está bien. Al día de hoy está mal. Está mal, pero por lo que hemos estado hablando hace unos minutos. Estamos en crisis. Y al estar en crisis, los buenos cocineros estamos ahora mismo un poco retenidos. No podemos soltarnos, ¿no sabes lo que te quiero decir? No podemos... Porque estás ahora limitado. Estás limitado. Ahora un plato que antes se estaba vendiendo a 25 euros, ahora lo tienes que vender a 18. Entonces, antes trabajabas con un producto que te valía el kilo 30 euros, y ahora trabajabas con un producto que el kilo te vale 20. Y el que te diga lo contrario miente. Sabes, es obvio. Aquí no te puede vender nadie. Un bacalao de Island que te vale el kilo 28 euros, te puede vender una ración a 15 euros. No es que no gane, es que pierde dinero. Entonces la gente ya no compra esos productos. Entonces ahora, hoy en día está mal. A ese nivel está mal. Pero la gente sigue estudiando, la gente sigue teniendo empeño, le sigue poniendo entusiasmo y tal. Pero está mal. Yo lo veo ahora que está mal. Hasta para la hostelería. Hasta para la hostelería está mal. ¿Crees que seguimos siendo muy tradicionales o más innovadores en la cocina? Depende de las comunidades y depende de todo. Esa es una pregunta que me ha gustado que me la hicieras. Porque cada sitio tiene un culmen diferente. Hay sitios que no aceptan la cocina aquí en Cuenca. La gente es muy reacia a la comida innovadora, tal, es que tal, es que no sé qué. Es gente más que está a las cosas antiguas, a sus calderetas, a sus cosas. Entonces yo lo que quiero es fusionar todo un poco. Hacer una caldereta, pero que no sea la típica caldereta. Por ejemplo, de frutas, una caldereta de kiwi. Entonces ya te estás comiendo un producto típico de la tierra, pero quizás con otros ingredientes que no estás acostumbrado a comerlo. Y yo creo que poco a poco hay que ir inculcando a la gente y haciéndola ver eso. Pero yo creo que es por comunidades. Porque hay sitios que lo admiten fenomenal. Valencia, por ejemplo, no lo admite tampoco. Cuenca no lo admite. Madrid lo admite. Alicante sí lo admite. Es que son zonas. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Y el norte? El norte sí. El norte por excelencia. Por excelencia la gente está muy inculcada a la gastronomía. De Madrid para arriba, bueno, quitando Burgos y tal, y algunos sitios, está muy incentivada la gastronomía. O sea, es por excelencia. Los mejores cocineros, lo mejor todo está ahí arriba. Y hay mucha gastronomía y allí sí que hay competitividad. Mucha competitividad. Entre ellos mismos y entre tal. Y yo ahora hago esto, ahora preparo esto, ahora no hago esto. Mira lo que he hecho, tal. Quizás sí. Allí arriba sí. La gente allá arriba es amiga de esos platos especiales o prefieren el cocido de toda la vida, el cocido levaniego, esas comidas típicas de otras zonas. La gente de arriba. Sí. Es que... Porque aquí en Cuenca sí que la gente es muy tradicional. Sí, muy tradicional, muy tradicional. No están por la labor de esos platos nuevos. Y llegas y cuando llegan al restaurante, oye, ¿y esto qué es? Pues esto es una reducción que lleva un poco de azúcar o tal. A lo mejor es azúcar, son otros componentes, pero bueno, para que al comenzar lo entiendas, o le explicas azúcar. A lo mejor es isomal, son componentes que tienen el azúcar y tal. Azúcar. Pero ¿y cómo no vamos a comer esto con azúcar? ¿No? O ¿cómo me voy a comer esto dulce? ¿No? Luego cuando lo prueban, dicen, ah, pues está bueno. O sea, lo que te quiero decir. Pero por eso tienes que ir poco a poco, poco a poco. Tienes que ir incentivando a la gente y dándole tal. Arriba. Arriba también la gente es muy de puchero. Yo soy mucho de comer por ahí fuera. He ido un millón de veces por ahí simplemente ya no solamente a trabajar, sino cuando tengo tres o cuatro días me voy por ahí a disfrutar de mis días, a comer bien. Y arriba también la gente es de puchero. Es de cosas... Lo que pasa es que admiten mal la alta cocina, pero también son muy de cuchara y muy de tal, como en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que allí la gente está más incentivada y está más concienciada a que la cocina va cambiando, ¿sabes? Y ya está. Y eso a la gente lo tiene que entender. Ahí guiso ya hará por suerte o por desgracia han salido muchas enfermedades para el cuerpo, muchas historias. Hay gente que no puede comer ajos. Es verdad, es que antiguamente todo el mundo podía comer de todo y es que ahora la gente no puede comer de nada. ¿Me entiendes? Entonces, claro, pues la gente esa, ¿qué tal? Pues le vas dando otros productos, otras cosas, tal. Y bueno, yo creo que poco a poco vamos a ir inculcando a la gente. Yo creo que dentro de otros 50 años se pone todo el día. Vamos a centrarnos ahora un poco más en lo que es tu restaurante. A mí me llama mucho la atención el nombre que le habéis puesto, Restaurante Gourmet Esencia. ¿De dónde viene ese nombre tan especial? Es el quinto elemento, ¿vale? Es el quinto elemento. Y la esencia es el que envuelve los cuatro elementos, ¿vale? Entonces le pusimos ese nombre porque... Porque ahora, en dos o tres meses, cuando ya cojamos rodaje y tal, vamos a hacer menús de degustación y la gente va a experimentar sabores. Quiero sacar esencias, quiero sacar la esencia y más que todo, quiero sacar la esencia de la gente. Sacar la esencia de la gente y que pruebe cosas nuevas y que se anime. Y que no se preocupe si la gente va a estar comiendo a gusto. Es que no, es que un menú de degustación. No, es que son cosas muy pequeñas. No, no, eso es mentira. Yo quiero que la gente vaya a mi restaurante, va a comer bien y va a probar cosas diferentes. Emulsiones de hierbabuena, cristalizaciones... Va a probar, me gustaría que la gente lo probara. Y de hecho llevo dos años y medio en ese restaurante y la aceptación ha sido bastante buena. Por eso ha sido el de quedarme con el restaurante y demás. Ese es el motivo del nombre de esencia. ¿Qué ofrece vuestro restaurante a los amantes de la buena cocina de Cuenca? ¿A los amantes de la buena cocina? Pues yo creo que todo. Todo. Porque he elaborado una carta, una primera carta, que quiero... La gente de Cuenca tiene olvidado sus productos. Yo desde que he llegado a Cuenca me he especializado en carnes de ciervo, que yo estando por ahí las he tocado, pero claro, obviamente cuando he llegado aquí me he encontrado que hay un potencial muy grande gastronómicamente. Entonces me he especializado en la micología en setas y en carnes de venado, de jabalís y de tal. Y le hago ver a la gente cuando me dice no, pero es que esa carne está muy fuerte. No. Y yo en mi restaurante hago flambeado con jabalí, flambeado con un oporto, hago un gulás y la gente se come un jabalí que dice ¿Y esto qué es? No saben ni lo que está comiendo. Y se está comiendo un jabalí. Entonces, bueno, pues me he especializado y más que especializarme en la carne de caza, quiero que la gente de Cuenca sepa apreciar lo que tiene a sus alrededores, que muchas veces no lo valora. Entonces la carta es cocina tradicional, nada más que fusionada. ¿Vale? Por ejemplo, el pisto va a ser en crema, una crema de pisto, el ajo arriero va a ser una emulsión de ajo arriero, te vas a tomar un café, pero en espuma, espuma de café irlandés. Yo que sé, quiero incentivar a la gente para que pruebe productos suyos de aquí de la tierra, nada más que llevados a otro nivel, a otra forma de cocinar, que salga un poco de la rutina. Con un toque de originalidad. Exactamente. La bodega de esencia reúne muchas referencias de los vinos españoles. ¿Qué tipo de vinos tenéis para complementar estos productos de la gastronomía típica de Cuenca? Pues tenemos... Hay vinos de todas partes de España. Hay Ribera del Duero, hay Somontanos, hay Toro, hay Ruedas... La verdad es que la bodega es muy amplia. Y la bodega, esa elaboración... La elaboración de esa carta, nosotros cuando llegamos al restaurante, como yo estaba trabajando antes, esa elaboración la han hecho entre 4 o 5 enólogos, muy entendidos, y es una bodega muy amplia. Te hablo de que la bodega puede tener alrededor de unos 30 o 35 clases de vinos diferentes. Que no cualquier restaurante tiene 30 o 35 vinos diferentes. Y luego, aparte, que es preciosa, está en el medio del restaurante, la ve todo el mundo con una cristalera, está acondicionada climatológicamente, todo, a su temperatura del vino, y la gente puede ver cómo está conservado el vino y demás. La verdad es que la bodega es posiblemente del restaurante de las cosas más bonitas que haya. En el restaurante. Luego, aparte, hacemos exposiciones de cuadros. Ahora mismo tenemos una exposición de una chica que se llama Brenda. Hacemos exposición y venta de cuadros. Normalmente vamos a estar, yo creo que alrededor de un mes y medio, haciendo exposiciones. Y quiero que toda la gente que pinte y tal, pues en mi restaurante se dé a conocer. El que no se ha conocido, que se dé a conocer. Y el que se ha conocido, pues que ponga allí su exposición para que la gente esté comiendo, tenga un agradable ambiente de todo, de música y de todo, y que cuando mire para las paredes, pues que vea un poco de arte. Arte en la mesa y arte en las paredes y arte en todos los lados. Otra manera de incentivar al comensal. ¿A qué tipo de personas está dirigido tu restaurante? ¿Es un público en concreto? No. A todo. A todo. He elaborado una carta con precios para cualquier tipo de persona. O sea, clase alta, clase media, y una persona que salga una vez al mes se puede permitir el lujo de comer en el restaurante y probar algo diferente. Ya me he encargado personalmente. Es que no estamos en una época para estar disparando los precios ni nada. Entonces, he hecho una carta. La verdad es que, a relación de calidad, está muy bien de precio. Yo invito a la gente a que vaya, lo vea, lo prueben y luego juzguen por ellos mismos. De todos los productos que recoges en la carta, que ya me han llamado la atención, lo del pisto en crema, ha sido muy peculiar, ¿qué cosas más tienes que llamen la atención? Que sean innovadoras. Elaboradas. Casi todo lo que hago es elaborado. Por ejemplo, yo hago unas albóndigas de lubina, es una técnica de alta cocina, y son súper, súper complicadas de elaborar. Para hacer las albóndigas de lubina me tiro casi dos días. O sea, con eso te digo todo. Porque tienes que dejar que repose 12 horas, va mezclada con nata, luego se huecen con martín y vino blanco. O sea, son todos procesos muy largos. Todos, todos, todos. La elaboración de lo que te he dicho antes de la espuma de café irlandés, las espumas son muy elaboriosas también. En el momento que tienes el más mínimo fallo, esos son sifones que van con ácidos y con nitrógenos y con historia. En el momento que tienes el más mínimo mota de algo, ya no te sale. Tienes que tirar la mercancía, tienes que volver a hacer. Yo creo que todo. Hombre, luego hay cosas, por ejemplo, mira, he quitado los... Porque, claro, es que es más de lo mismo. He quitado los ibéricos de toda la vida y he puesto ibéricos de monte. Porque quiero potenciar el chorizo de jabalí, el ciervo, cecina de ciervo, lomo de ciervo, para que la gente vea verdaderamente las cualidades que tiene. Porque el ciervo es una de las carnes que más proteínas tiene. A nivel mundial, el canguro y el ciervo son de las carnes más proteínicas. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, carne que va a tu organismo 100%. Del cerdo a lo mejor tu cuerpo aprovecha el 20% o el 30%, pero es que del ciervo aprovecha el 80% o el 85%. Es impresionante. Es una carne ideal para niños porque tiene muchísimas proteínas, tal. Y la gente eso no lo sabe. ¿Sabes? Entonces, verdaderamente, yo quiero que la gente aprenda a saber más lo que come. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque también hay que cuidarse. Nos tenemos que cuidar un poquito, ¿no? Si no, no... Sí. La experiencia que tú tienes, esto de la carne me ha parecido muy interesante. ¿Crees que la gente realmente tiene esa apertura a este tipo de platos? Sí. ¿O los miran con recelo? Desconocimiento. Desconocimiento, no. Que los tienen aquí, es lo que te decía antes. Yo hablo con la gente, he hecho una caldereta de ciervo. Esa carne está fuertísima, pero está fuerte según cómo la cocines. Si tú una carne fuerte la cocinas con un vino dulce, ya le están matando, estás contrastando. Un sabor fuerte con uno dulce. Entonces, claro, yo que entiendo, pues te puedo decir esto, pero una persona que no entiende, yo lo que pido es que se deje aconsejar por la gente que entendemos. Y luego ya parte de eso es las cualidades, como te vuelvo a decir, como antes, las cualidades y las... Todas las cualidades que tiene la carne esa y todo. Es como las setas. Las setas tienen muchísimas cualidades igual, a nivel que para el organismo, que nos hacen falta. Exactamente. Y la gente, como te dices, tiene recelo. No, joder, pues no, ¿cómo voy a comer yo venado? ¿Cómo tal? No, sí, pues, yo les invito a la gente a que prueben cosas diferentes, no diferentes, cosas que tienen en su entorno. Y te puedo asegurar que la carne de ciervo es más barata que la de ternera. Y no tiene nada que ver. O sea, es mejor la de ciervo que la de ternera. O sea, no es que la envidie, es que es mejor la de ciervo que la de ternera. Porque tiene a nivel, para el cuerpo y a nivel de todo, tiene muchísimas más proteínas, tiene más de todo que la carne de ternera. ¿Me entiendes? Y es mucho más barata. Es más cara que el cerdo, pero que es una carne que está ahí. O sea, que no es decir, hostia, voy a comprar una carne y me va a salir el kilo a 15 euros. No. Es una carne porque tienes unos precios por 8 o 9 euros. ¿Sabes? Entonces, bueno, y la gente la tiene olvidada, la tiene apartada. Cuando observas los carros de la compra en un supermercado, se ven muchas veces las comidas prefabricadas, la gente que se molesta muy poco por cocinar, que van a lo justo y necesario, sin el mínimo esfuerzo. ¿Crees que este tipo de forma de alimentarse va a perjudicar también a la hora de elegir determinados platos en un restaurante? Porque siempre van a las cosas más sencillas, a lo que entienden, a lo que saben, que están leyendo judías y saben que es judías, o están leyendo lentejas y saben que son lentejas. Me refiero al hecho de que cuando leen una carta, ¿la gente sabe realmente elegir lo que ellos quieren pedir? Yo, mira, es cierto que la gente ahora y cada vez más están aprendiendo a no saber a comer. Por eso. O sea, tú miras hace 15 años y hace 15 años medio se comía. Pero es que ahora lo que tú dices, vas y ves los carros, cosas preparadas, que si fideos de no sé qué, que si no sé cuánto. Sí, quizás sí, porque muchas veces cosas que no me han pasado nunca, llevo notándolo, por ejemplo, hace dos o tres años que llegas a los restaurantes y la gente, hasta una persona mayor, te pide, oye, ¿me puedes hacer unos espaguetis? y te choca, ¿no? Que la gente vaya a un restaurante y te pide unos espaguetis. ¿No? Dices, hostia, tienes una carta elegante y pides unos espaguetis. Quizás sí. Está, la gente se está, se está mal enseñando. ¿Por qué? No lo sé. Comida rápida, la gente ya tiene muchísimas prisas por todo, yo que sé, la vida no es como antes, ¿no? La vida ahora, la gente trabaja mucho y tiene menos tiempo para hacer sus cosas. Y es un momento más cómodos. Claro, exactamente, es comodidad, ¿sabes? Y luego, pero se nota, claro que se nota, yo lo, como te he dicho, lo llevo, lo noto, lo noto porque me llegas al restaurante y te pide una, un tío de 30 años o de 40 y te pide unos espaguetis, ¿me puedes hacer unos espaguetis cuatro quesos? Sí, hombre, yo te los hago, pero te choca, Que tengo una carta aparente que, y te acaban pidiendo espaguetis o cosas. ¿En tu carta las cosas se entienden? Son para que la gente las pueda entender y saben lo que van a comer realmente. Sí, sí, sí. o sea, está todo súper detallado. ¿Los postres? ¿Qué hay de los postres? Hay cositas, hay cositas, está el brownie de toda la vida, está la espuma de café irlandés, una tarta de queso manchego. Yo, me gusta potenciar donde vivo y donde trabajo. Yo siempre, cuando he estado de jefe de cocina, por suerte he sido de los jefes de cocina más jóvenes de Madrid y donde estoy me adapto al territorio porque quiero potenciar lo que hay a mí alrededor porque, pues, ¿de qué me vale yo qué sé? En Madrid potenciar unas sardinas malagueñas. No me vale de nada potenciar. Ahora, si me voy a Cádiz y quiero hacer lo que sea, un pastel de sardinas, tal, lo que sea, sí, pues, porque lo veo propicio para la zona, ¿no? Entonces, yo lo que intento es adaptarme y tal. El flan de queso manchego, llevo raviolis de piña, llevo cositas originales, hay cositas originales, pero que no dejan de ser normales, ¿sabes? Hombre, vamos a ver, todo lleva sus técnicas, no son normales, normales, claro, pero que son, sí, luego cuando lo ves, dices, hostias, es que no se me ha ocurrido a mí, ¿sabes? Pero es que la cocina es así, yo cuando voy y veo algún plato nuevo o veo un restaurante en Madrid, lo veo, lo veo, yo que llevo trabajando 16 años, lo veo y digo, ¿y por qué no se me ha ocurrido a mí? O sea, lo que te quiere decir, que luego son cosas sencillas, exactamente, exactamente, exactamente. Muy bien, eventos, si tenéis planificado, organizar ahí, en el restaurante, bautizos, comuniones, vamos a hacer, el aforo son por grupos, el aforo de grupos son unas 75 personas o por ahí, tenemos intención de dar comuniones, bautizos, bodas no se puede, obviamente, bueno, depende del número, ahora cabe bastante, sí, sí, no te creas que ahora las bodas son de 60 a 70 personas, ya no son de 300, sí, cualquier tipo de eventos, y aparte de eso vamos a dar catering, vamos a dar todo lo, todo lo que se pueda y más, hay que arrancar y hay que arrancar con mucha fuerza, con mucha alegría y con ganas de que todo lo que te salga para adelante. ¿Estás tú solo en el restaurante? ¿Hay alguien contigo trabajando? Somos dos socios, somos yo y mi primo, mi primo es el metre, que tiene abajo su gente, su equipo, y yo tengo arriba la cocina, y yo tengo arriba mi equipo, y mi gente y tal, yo ahora el día uno, viene un buen amigo, que está de jefe de cocina en Madrid, y se viene a trabajar conmigo, el día uno, y ahora tengo la verdad que tengo un chaval, que es una maravilla, es un crack, y yo tengo siempre un buen equipo por delante, siempre, es que sin un buen equipo en la cocina no hacen nada. ¿Y esa división de dos, cómo se lleva? ¿Cada uno hace unas cosas determinadas? Sí, él se encarga de sus cosas, de sus vinos y de sus cosas, y yo de mi género, de mis comidas y tal. O sea, que uno lleva las cosas de enología, o sea, los vinos, y el otro lleva las cosas de la comida. Luego tenemos cosas, todo lo demás en común, en general, pero su salón es suyo, y mi cocina es mía. Ah, muy bien. claro, es la única manera de no reñir. Sí, está muy bien ese planteamiento. ya está. Yo no me meto en su salón para nada, él hace y deshace, y yo en mi cocina hago y deshago. Muy bien. Luego tenemos el patio común, sabes, y ya está. Muy bien, pues ha sido un placer, Roberto, tenerte hoy aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Te deseamos mucha suerte, en esta nueva aventura que comienzas, la verdad, muy buenas expectativas. Es una forma de ver la cocina, por lo que has expuesto, muy creativa, cargada de ilusiones, porque se nota la ilusión que tienes, de tu tesón por el trabajo, y a ver si, a pesar de que hay un ambiente de crisis económica importante, se puede fomentar con el turismo de Cuenca, también un poco, el potenciar tu restaurante con un nombre tan especial como esencial. Muchas gracias. Bueno, saludos otra vez, muy buenas noches a todos. Nos volvemos a ver el jueves que viene, en el programa La Buena Mesa, y hasta aquí ha sido todo, en CuencaHoy.info. Gracias. Gracias. Música 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 Música